Ahora Odiarme por un rato No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte no me nombres para siempre No me nombres para ese rato que es toda la vida Y lo mejor lo voy a seguir dando Te estoy cuidando para siempre de mí De que no, no me nombres por favor Puedes olvidarme para toda la vida Olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte que no me nombres No puedes Para toda la vida olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte no me nombres Para siempre no me nombres Para ese rato que es toda la vida Y lo mejor lo voy a seguir dando Te estoy cuidando para siempre de mí De que no, no me nombres por favor Puedes olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte que no me nombres Entonces voy a pedirte que no me nombres Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Gracias por ver el video